Voy a cantar un corrido Se metieron a su casa, agarraron su familia Él le respondió con plomo, porque arma siempre traía Pero era uno contra cuatro, la ventaja sin tonillo Cuando andaba de parranda, me encantaba oír corrido El corrido del mochomo, que será su preferido Por eso esos funerales, le tocaron sus corridos Cuando estaba agonizando, Diosito le concedió De que hablara con su esposa, y eso fue lo que pidió De cuidar a sus hermanas, y a su madre que adoró No le tenía miedo a nada, porque Jorge era cabrón Dejó a su madre que esposa, con un profundo dolor Sus hermanas tan queridos, lo recuerdan con amor Y aquí estoy Con los grillos del norte Así es, feliz norte Por ahí tiene 37 Y van a cantar alguna canción al especial? Sí, una canción que estamos con nosotros Con el que nos llamamos Y pues con un gusto de estar ayudando por ahí Para ver una buena base Bueno, ¿cómo nació la isla? ¿Cómo nació la isla? ¿Cómo nació la isla? ¿Tiene un plan de familia, la gente es cercana? ¿Qué les ha respetado por esta tragedia? ¿Cuál es el mensaje de esperanza y de ir a las personas que están sufriendo de su vida? ¿Cuál es el mensaje de esperanza y de ir a las personas que están sufriendo de su vida? Gracias, esperamos ver el show de ustedes esta noche. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.